Casi 40 días después de haber realizado el anterior Consejo de Seguridad en Cartagena, volvimos a reunirnos en la mañana de hoy para hacer un seguimiento a la situación por la que atraviesa particularmente la ciudad. También algunas referencias al departamento de Bolívar. Y hemos visto que subsisten motivos de preocupación particularmente respecto de los homicidios, que si bien en este periodo de los 40 días ha tenido un pequeño decremento, sin embargo todavía no es sustancial como es la aspiración poder generar acciones que reduzcan sensiblemente el homicidio. Es un compromiso asumido en este Consejo de Seguridad. Ver respecto de los factores, de algunos de los factores que producen este aumento en las muertes violentas en la ciudad. Lo que siempre se ha definido como una de estas causas generadoras, la actividad del narcotráfico, las confrontaciones que se producen entre organizaciones de narcotráfico, y entonces como desde la fuerza pública, pero particularmente con la acción de la Policía Nacional, puede generarse acciones de control, de sometimiento de estas organizaciones que producen tanta violencia en la ciudad. Igualmente, hemos definido desde antes que una de las maneras en la extensión el fortalecimiento de la actividad del narcotráfico tiene que ver con la actividad del contrabando como una forma de lavar también las grandes utilidades que obtienen las organizaciones criminales vinculadas con el tráfico de cocaína y que entonces, en esa medida, tiene que dirigirse también en Cartagena una acción coordinada de todas las autoridades de las fuerzas militares concernidas a este tema y de la policía nacional para que se afecte sensiblemente, se incremente al máximo las operaciones contra el contrabando como una forma también de debilitar las organizaciones criminales vinculadas con el tráfico de drogas. Y que igualmente se pueda incrementar en la incautación de cocaína, buscar, en fin, las acciones que desde las autoridades van a permitir el debilitamiento de estas organizaciones criminales comprometidas con el narcotráfico. Y que en ese debilitamiento, dada la especial actitud según lo que se planteó en el Consejo de Seguridad, que organizaciones vinculadas a esas actividades en Cartagena no han tenido, no han demostrado una actitud positiva frente al generoso ofrecimiento del gobierno en los procesos de la paz total, en lo referido específicamente con las ofertas de acogimiento a la ley, dado que, reitero, por lo afirmado en el Consejo de Seguridad, estas organizaciones vinculadas a esa actividad en Cartagena no han dado esa demostración. Consideramos que fortalecer la acción en contra de ellas, producir un debilitamiento, también contribuiría en ese proceso de paz total en que el gobierno nacional está empeñado. Examinamos, finalmente, el tema relacionado con la explotación sexual, acciones que se han venido desarrollando, operativos que se han hecho en estos 40 días de evaluación que hicimos en la mañana de hoy, la necesidad de intensificar, en el Consejo de Seguridad anterior nos habíamos referido a la importancia de las tareas de inteligencia, también en la determinación de procedimientos y comprometidos en estas actividades ilícitas de explotación sexual que han tenido algún resultado durante estos 40 días, pero sobre lo que también hay que insistir, profundizar, persistir. Esperamos que con esta mirada continua desde el gobierno nacional a la situación de Cartagena, con esta no solo manifestación de preocupación, sino acciones concretas que se desarrollan por las autoridades en la ciudad, podamos finalmente disminuir de manera muy sensible los índices de criminalidad en la ciudad. Vamos a seguir muy atentos en la observación y en la acción, en la respuesta que hay que dar a la criminalidad para lograr generar tranquilidad en la comunidad, Cartagena, que es además el compromiso del gobierno nacional. Señor Ministro, frente al impacto de la temporada de lluvias y la actividad que las fuerzas han desarrollado para mitigar el impacto de la misma. Cartagena ha venido atravesando una difícil situación por la ola invernal. Hemos visto las grandes inundaciones, los daños que se han generado por ese fenómeno y ha habido de parte de toda la fuerza pública, tanto de la Policía Nacional como de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea, un apoyo muy importante en el transporte de ayudas, por ejemplo, en tratar de mitigar los rigores de esa ola invernal, las consecuencias tan graves, tan perjudiciales para la población. Y en eso es una reiteración también del compromiso de la fuerza pública, el compromiso que tiene con la ciudad, el compromiso que tiene con el gobierno nacional en todas las acciones que viene emprendiendo para tratar de disminuir las consecuencias nocivas de esta ola invernal. Y además, no sólo de tratar de restar esas afectaciones, sino estar siempre atentos para que en general todos estos daños sufridos por la población puedan mitigarse muy oportunamente.